Pero bueno, la tenemos en línea a la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Paula, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Paula. No, por favor. Bueno, a ver, para informar, clarificar, a veces hasta lo más obvio hay que informar, frente a algunos medios en este país, ¿eh? El tema de la leche este. Sí, a ver, quiero que quede claro porque el origen, para empezar, de todo este problema con el nivel leche y, digamos, con la reducción y la suba, comienza cuando en agosto del año pasado, luego de las PASO, hubo un decreto, o sea, por decreto se modificó y ahí se pasó hipotéticamente para bajar el precio del IVA del 21 al 0 por 6 meses nada más, y eso no solo no redujo el precio inicialmente, sino que además tuvo la restitución del IVA al final del año, por lo cual ese es el lugar donde partimos. Hoy, la mayor cantidad de leche que consumimos en los supermercados, fluida, descremada, con aditivos, lo que se quiera, paga el 21%, hoy la mayor cantidad de leche que se consume. Hay una cuota menor de leche que dice sin aditivos, muy menor en la proporción, que esa no es que paga el 0, está exenta, y si bien es un tecnicismo, no es lo mismo porque ya considera en su precio el 21%, pues exento al consumidor, considera el 21% que ya pagan en todo el resto de la cadena. Entonces, lo primero que hay que entender es que hoy no existe ninguna leche con IVA 0, no existe, y que la gran mayoría y el objeto de este proyecto de ley es unificar tributariamente, pero sobre todo pasar del 21% al 10 y medio el IVA que está en la leche que consumimos todos los que están opinando hoy en las radios y que están opinando en los medios y que están opinando desde el Congreso también. La leche que toman paga hoy el 21%. Claro. ¿Y el gobierno qué es lo que propone en la ampliación del presupuesto? Pasarlo al 10,5%. Bueno. Ese IVA que se paga al 21%, nosotros lo queremos pasar al 10,5% justamente porque además de esta manera se unificaría con el IVA que pagan otros productos esenciales como la harina y el aceite, entonces que también ya tienen el 10,5%, entonces este reclamo que ha existido en otro momento de por qué la leche paga más IVA, lo que se está haciendo es bajarlo a la mitad. Clarísimo, Paula, clarísimo, pero a veces realmente, digo, uno parece a veces realmente explicando lo que es tan claro, pero bueno, se busca, ¿no? Mal informar, lamentablemente. Y esto, bueno, y esto va a beneficiar, sin lugar a dudas tendrá que beneficiar en el precio del producto final, ¿no? ¿Esta baja? Sí, efectivamente lo que se busca es contener el precio de la leche y una de las formas de hacerlo es bajar el IVA que se paga, efectivamente. ¿Puede perjudicar esto al productor de alguna forma o no? No, 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 en lo más mínimo. Nada. En lo más mínimo, porque tiene que ver con la última fase de comercialización. Exacto. El productor sigue obteniendo lo mismo. Esto, o sea, sucede en la fase final de la comercialización. Bien, bien. Bueno, ahí está aclaradísimo para los que mal informan, ¿eh? Se baja del 21 al 10,5. Paula, ¿cómo está el tema precios? Que siempre nos interesa hablar con vos. ¿Y cómo sigue el tema precios cuidados? Lo que ustedes están siguiendo muy de cerca ahí en la Secretaría de Comercio Interior. Sí, nosotros con la política de precios estamos muy conformes en este contexto tan difícil que estamos llevando adelante. Por un lado, tenemos la política de precios cuidados que está desde enero y que es una canasta reducida de 352 productos, que lo que siempre dijimos, su objetivo es ser precio de referencia y que uno cuando vaya a la góndola y encuentre un precio cuidado, pueda ubicar al resto de los productos y saber si está pagando mucho o poco por lo que quiere comprar. Esos precios tenían su actualización trimestral en abril y nosotros en abril estábamos en inicio, digamos, de la pandemia y de la cuarentena y habíamos congelado los precios. Entonces, esa actualización no se hizo. Y recién, ahora en la segunda actualización, cubrimos cierto margen de incremento de costos leve, con un promedio de 4 o 5%, los precios cuidados. Y los precios siguen congelados, la totalidad de los precios, hasta el 31 de agosto. Esa es la de precios máximos y congelados, que fue la resolución que se tomó por la pandemia, que esa es la coyuntura que tenemos hoy. Y con eso nosotros lo que estamos viendo es una desaceleración en el nivel de precio de los alimentos, porque efectivamente estamos llevando adelante una fiscalización muy grande con las provincias, con los municipios monitoreados de la Secretaría. Llevamos más de 20.000 fiscalizaciones en el país y que esto nos ha permitido generar una contención en los precios que siempre son muy, digamos, muy importantes para cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Y además, bueno, la ampliación de la hora 12, hora 18, le dan dando también dinamismo, ¿no?, al sector de ventas, ¿no? Sí, efectivamente el 30 de junio nosotros extendimos hasta el 31 de diciembre, esta vez por 6 meses, el programa hora 12 que tiene esta diversidad de cuotas y que son cuotas fijas que han impulsado el consumo. De hecho, ya lo están haciendo en el área que no hay el nivel de aislamiento que hay en la Ciudad de Buenos Aires. La recuperación del consumo vía ahora, el programa hora 12, ya está llegando a los niveles de la prepandemia. Por supuesto que necesitamos y queremos impulsar más y se está estudiando ampliar y dar mejores condiciones aún en el programa. Pero sabemos que el programa, estos 6 meses, además, va a continuar. Así es. Bueno, gracias, Claudia. Perdón, Paula. Estoy leyendo acá cualquiera. Viste, tengo 20 cosas. Estaba leyendo otro nombre. Disculpame. Gracias, Paula. Gracias, eh. Me ha gustado. Hasta la próxima. No, al contrario. Interesante la aclaración, eh.